El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión, por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Continúan los trabajos de pavimentación de las rutas provinciales S-294 y S-253, entre Río Tercero y Tres Pozos, en el departamento Tercero Arriba. Con esta obra, la pequeña localidad de Tres Pozos tendrá una vía pavimentada de unión con el resto de la provincia, ya que hasta ahora no la posee. Al mismo tiempo, mejoramos el traslado de la producción y favorecemos la seguridad vial. El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión, por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Con la ruta provincial S-294 y S-253, seguimos en camino. Gobierno de la provincia de Córdoba, seguimos haciendo. Gestión Martín Yaryora